A la absurda idea, a esta decisión criminal de haber reducido a la mitad de 4 mil millones a 2 mil millones de pesos el subsidio destinado a la red de estancias infantiles en nuestro país. Una red que nació con el presidente Calderón en el 2007 y que a lo largo de todos estos años ha demostrado un gran resultado, sobre todo para madres trabajadoras, solteras, que no tienen con quién dejar a sus niños a lo largo de la jornada laboral y que estas estancias infantiles les han ayudado para resolver el doble tema, poder trabajar por un lado y por otro lado tener con quién dejar a sus hijos, pero no solamente para que los cuiden o los encierren, sino para que los eduquen, los acompañen, estén con otros niños, los vayan formando, les ayuden en su educación, en fin. Se ha atendido en estas estancias a 315 mil niños entre un año y tres años a 11 meses como máximo o cinco años, 11 meses si es un niño con alguna discapacidad. Y se estaba dando un subsidio de alrededor de 950 pesos por mes por niño en estas estancias y ahora el presidente de la República ha tenido la genial idea de que el dinero ahora se lo va a dar directamente a las familias, 1.600 pesos bimestrales por cada niño que tengan y que cada familia haga lo que le pegue la gana con ese dinero. Es decir, adiós al programa de estancias infantiles. El absurdo del secretario de Hacienda diciendo, ¿por qué no le dan ese dinero a las abuelitas para que se entretengan y tengan una lana extra? Ese es el gobierno de López Obrador. Esa es la sensibilidad que está caracterizando a esta cuarta transformación. La verdad de las cosas es que no solamente ya son ocurrencias, son torpezas. Y hablando de nuestras niñez, de nuestra juventud y del apoyo a las madres solteras, esto es una infamia. ¡Gracias! ¡Gracias!